Tras varias horas de espera, este viernes finalmente a las 10.30 horas de la mañana, el presidente del Consejo Municipal Electoral, Pablo Mariano Ibáñez, hizo oficialmente la entrega del acta de mayoría que acredita como presidente electo Antonio Sacri Rangel, candidato del partido del PRI Verde. En este momento procedemos a hacer entrega de la sustancia de mayoría a la planilla ganadora. En este caso, para que se haya recibido, señor secretario. Gracias. El presidente del Consejo Municipal dio a conocer los resultados de los cómputos finales, como el PAN con 4.151 votos, PRI 14.603, PRD 4.968, Verde 567, PT 752, Movimiento Ciudadano 7.058 votos, el PUT 989, PANAL 14.830 y así fueron sumando, todos ellos, 53.904 votos, todos en esta contienda electoral. El cómputo final nos arrojó un resultado del PAN de 4.151 votos, el PRI de 14.603 votos, el PRD de 4.968 votos, el Partido Verde de 567 votos, el Partido del Trabajo de 752 votos, Movimiento Ciudadano de 7.058 votos, el Partido de Unidad Popular de 989 votos, el PANAL de 14.830 votos, el PSD de 2.381 votos, la coalición PAN-PRD-PT 738 votos, el PAN-PRD 99, PAN-PT 69, PRD-PT 84, PRI Verde 1.119 votos, votos nulos, 1.443 y candidatos no registrados, 53, haciendo un total de votos de 53.904. Por último, con el acta de mayoría en sus manos, el presidente electo Antonio Sacre Rangel salió de las oficinas del Consejo Municipal Electoral para reunirse con la gente que lo esperaba, con porras y aplausos, y de ahí recorrieron hasta la esplanada del foro del Parque Hidalgo, donde ahí dirigió un mensaje de agradecimiento y harga argumentar, ya soy su presidente y no llego con compromisos al gobierno municipal, porque voy a poner orden una vez que llegue a la silla presidencial. Y que quiero ser el mejor presidente que pueda haber en estos momentos, pero tengo que necesitar de ustedes, hemos platicado, hemos recorrido y se los vuelvo a decir, mi alianza es el pueblo, es mi pueblo, yo no traigo alianzas con nadie, no traigo compromisos con nadie, quiero hacer lo mejor que pueda con la gente más indicada. Me preguntaron si hay compromisos, yo voy a estar en el lugar, en el municipio, la gente que cubra el perfil y que tenga la capacidad para trabajar. No voy a limpiar. Pero necesitamos estar todos. Voy a ser después del recorrido a todos los lugares donde a dar el agradecimiento y donde también, también le hicieron que no fuera, voy a platicar y porque tienen que ser todos. Y a la gente que en un momento no decidió votar, decirles que tengan la confianza, que vamos a tocar todas las puertas necesarias para hacer el Tuztepec que tanto queremos. Ya soy su presidente, ya soy el presidente. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.